y también con toda mi familia que yo estoy logrando mis hijos luego permita darme la mano porque el que honra a padre y madre le va bien siempre la vida cuando pongas a Dios y a tu familia primero no te va a ir más no y también para todo feliz día de la madre ya casi ya casi ya casi está llegando de la fecha donde se llega todos los días de las madres les mando un saludo para todas las madres y felicidades a ellos son que el amor de una madre nunca termina porque sabemos que el amor de una madre es que ellos lucharon en sus brazos que nacimos porque nunca nos olvidamos de una madre y ahí debe estar tu mamita orgullosa de estar saliendo mando un saludo a todos mis queridos abuelos a mi querida mamá como se llama el nombre en concreto de mi mamá se llama Juanra Chocó y también a mi querido papá Juan Manuel Pop muchas gracias a ellos un aplauso ahí para sus papás porque tus valores también son el que se llama Juan Pablo Pop me gustaría saber Juan Pablo Pop cuál es tu nombre real te conocemos como Juan Pablo Pop pero cuál es tu nombre real y en dónde naciste y en dónde pasaste y viniste a tu infancia pues yo mi nombre es completo Jorge Sebastián Pop Jorge Sebastián Jorge Sebastián Pop más conocida en redes sociales sino que en una cuenta de Facebook cuando yo empecé mi carrera en ese carrera llegué a todos mis queridos yo sé que todos reconocen a los canagradis y cuando llegué pues en mi cuenta de Facebook donde está escrito y yo abrí mi cuenta de Facebook y lo puse para un poco porque hay muchos nombres que han logrado pues cuando yo empecé gracias a los canagradis que hicieron ese nombre pues yo nunca nunca me imaginaba que que mi nombre se iba a ver a ver ¿se va a tener algo orgulloso de él? sí tú actas el nombre de algún artista que conocemos a Marruco ¿te gusta Parco? sí sí de la música reggaeton yo la música de Marruco de todo pues yo sí por mi de su música Marruco se llama Pepa de la discoteca la más famosa la más famosa de la Pepa Entonces, porque mucha gente se preguntaba o pensaba que el pop de repente había salido por un género musical específicamente, pero, o sea, se relaciona tu apellido con el nombre de tu artista favorito, que en este caso es Parruco. Parruco Pop, y conocido mundialmente porque hasta Maluma ha hecho una reacción de uno de tus videos. Gracias, gracias también porque, no, gracias también por una de tus canciones que hizo Miran también de... Yo empecé a cantar con una niña, y pues todavía es menor de edad, pues empecé a cantar y llegamos así, y en un famoso lugar, Semuk Champagne, y ahí llegamos y la niña que está viniendo ahí, pues nosotros, bueno, nos gustamos grabando contenido de todo, pues empezamos a decirme de cantar a música, de según quién, de Maluma, pues. Así que, la verdad, me dije, empecé a cantarla, y la niña que empezó a cantar hoy conmigo, y que es, nunca nos imaginamos, gracias a una, a una, nuestra admiradora en Colombia, que nos envió el link, pues nosotros no creamos de, si es su cuenta real, o no es su cuenta de Maluma. Buenísimo, esta gente se sintió como que contenta de que un guatemalteco haya llegado a hombros de Maluma. Te veo orgulloso, Juan, te veo orgulloso, contento, contento, de ver la alegría de Papu Pico, ¿no? En este caso, en la carrera, ¿nunca lo había visto tan feliz? No, estamos felices, yo creo que esto es lo que me gusta, pero ahí se siente feliz, se siente realizado, mirad a ver cómo se expresa. Yo creo que es bien orgulloso, la canción del fondo es de Papu Pico, ¿y la has dado cuenta? Yo, sí, una de, pues yo, mi sueño, realmente mi sueño yo, es el cantante de Guatemalteco. Yo sé que hay muchas personas que están diciendo que, que yo estoy interpretando el de la música, que yo estoy sacando el de tuve de la música, pues, pues, bueno, así se empieza uno. Correcto, correcto. Hasta hace 10 segundos podemos decir lo que rojo se llama. Ah, no. Pero es que en realidad tú empezás y cuando ya tenés cierta audiencia es más fácil para ti presentar tu propia música. ¿Has pensado presentar tu propia música? Sí, lo que pasa es que yo tengo, lo que pasa es que hay muchas dos ocasiones con esa. Cuando lo sacas de la propia música, de la gente te empieza a criticar. Así, por ejemplo, de la historia de un mexicano, yo sé que Justin Sereyo, así empezó. Pues cuando lo sacó de su primer ámbito, empezaron a criticar a las personas y empezaron a decir tantas cosas. Pues yo tengo varias músicas interpretadas, yo tengo una música inédita. Pues yo me gustaría salir a lo que puedo. Yo estoy dando tiempo. Si la gente te empieza a criticar. Me va a gustar, faluco, le va a gustar, estoy seguro que sí. A mí me gustaría saber, ¿hace cuánto, cómo te dices cuenta que te apasionaba la música? ¿Vienes ya de familia, de padre o vos sos el primero en tu familia? ¿Cantante? Yo pues yo, antes cuando yo empecé de la música, les voy a contar un poco de la música. Ya no nací de esa cantera musicalmente, para mí pues, sobre todo de la gente. Pues si yo, no sé, desde que yo era pequeño, desde 12 años, empecé, pues yo empecé a cantar. Ya a alguien de la familia, a alguien de ese cantar y todo. ¿Qué pico en San Francisco? Pues gracias a un maestro también que llegó conmigo. Y pues me admiro que yo me diga, porque a mí me gusta ayudar a la música. Claro, para aquí, ahí, yo estoy oprimiendo a cantar. Y pues me dijo, porque yo soy su alumno, antes de la primaria, cuando yo empecé a estudiar en la primaria, y después de acá de 16 años, 16 o primaria, pues sí, porque no, porque no, porque no. ¿De cuánto? Para todos esos niños que te están viendo, todos sus adolescentes que van para arriba, que quieren empezar a impulsar la música, mandenles un mensaje. Porque yo creo que vos sos uno de los pioneros de Can Guatemala y inspirás a muchos niños, a muchas niñas que quieren meterse en toda esta parte del arte, de cantar. Así que imítalos para que tengan sus sueños. Pues nada menos que yo los quiero imitar a ellos y también para todos los niños. Pues si alguien tiene sueños, no se dejen ahí, no se queden compensando, no se queden. Estancado, estancado. Como no se queden ahí, más mejor que luchar y salir. Dios sabe, Dios sabrá todos los caminos de uno, porque no sabemos de qué sueño tiene cada uno. Y porque uno no podemos, no podemos cerrar la puerta de lo que tiene suena. Tenemos un derecho a hacerlo. Porque nadie viene diciendo es que ando, no puede lograrlo, no puedes hacerlo. Me va a decir que hay otra cosa, podemos hacer otra cosa. Correcto. Hay gente hablando de sus carentes. Y el detrás de cámara, ve cómo es una operación. Yo lo que te digo, Eduard, en la cámara se ve Farruko. Se ve bonito, Farruko. Pero cuando ya, pues acá como que notan. Hay gente que implica, hay gente que apoya. Pero es un porcentaje mayor, está la gente que implica. Y yo creo que es que se centra en ver a la persona, en ver al ser humano. Las grandes cámaras ahí. Creo que es lo que nosotros, como te de este que hay en especial, como campeón AM, queremos mostrarles a ustedes que Farruko ha sido un joven soñador. Un joven que no le ha tenido miedo a luchar por sus sueños, a buscar. Y yo creo que todos tenemos hambre de irse. Y tú lo estás teniendo a muy corta edad. Y qué bueno que lo estés logrando. Ojalá que la gente que de alguna manera te sigue, también te apoye y que te motive. Porque vas a ir creciendo conforme pasa el tiempo y seguramente vas a ir a muchos más sorpresas. Por ejemplo, te quiero preguntar algo. Que la gente quiere saber en casa. Se te hizo una invitación para que participaras en la academia o en el casting de la academia. Justo porque una cantidad impresionante de personas empezó a etiquetar en los videos de casting. A paso, a la vista, 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 a la vista. Decidimos lanzar la invitación y decir, Farruko, la gente que está etiquetándote en los videos, o si te animas a participar en el casting, vas a participar en el casting. Yo, en ese momento ya me tocaste en ese punto. Pues yo, pues a mí sí me gustaría representar a todos sus esfuerzos de mis padres y también a todo el agente público guatemalteco. Yo sé que hay muchos guatemaltecos y hay, o sea, en la Unión Americana y Estados Unidos, porque ya se fueron a luchar en sus sueños, ya se fueron a salir adelante. Pues te mando un saludo para toda la gente de guatemalteco que ya se encuentran ahí. Pues sí, también para todos los guatemaltecos que ya somos centroamérica y también a toda Latinoamérica. Pues a mí me gusta representar a Guatemala. Yo sé que hay muchas personas que están diciendo, no podés, no podés representar a Guatemala. Pero por lo mejor es que no podemos, no podemos acortar su sueño a algunas personas. Porque no sabemos, porque hay muchas personas, todos los comentarios negativos que yo estoy recibiendo. Hay muchos, me encuentro en camino bien, hay muchos, me encuentro en camino. Parruco, pero entonces sí te vamos a ver mañana en el casting de la academia. Sí, vamos a poder pasar por tu presencia. Ahí se ha dejado. Sí, ¿y qué te parece si nos delitas con tu voz el día de hoy acá y te damos el escenario? ¿Te parece? Sí. Muy bien. Ahí está. Parruco, en este momento entonces vamos a pedirte que el programa pase este escenario. Aquí te acompaña Jessel Valle para que tú puedas ir específicamente. Se va para el escenario. Se va para el escenario. Se va para el escenario. Ah, señores, se va al escenario. Se va al escenario, barroquitos. Parruco Pox se va a presentar vigente en Pérez Tocca, es una de las canciones más importantes de su carrera que le hicimos nosotros, productores de Tierra Cali, de vacío. Así que si estamos cuidándonos, yo creo que todos tenemos muchísimos sueños, jóvenes como él que han fundado en las redes sociales, que salió muy bien, pues lo mejor que podemos hacer es respetar su carrera, respetar sus sueños y también apoyarles y eso es nuestra decisión y sobre todo pues escuchar, darle cuenta, hacer lo mejor que hay en Guatemala, es su gente, él realiza su esencia y es su espíritu, y él está necesitado y por favor, así que con ustedes, por favor. ¿Por qué? ¿Por favor? Gracias. A ver. Vamos. A ver. A ver. Yeah. Dime por favor, dime por favor Te buscamos a lo que estás Te buscamos a las respuestas Cuanto fue la última vez que te hizo reír Te decía mi reina Te pago en las piernas Digo la noche no lo era pa' dormir Para decir el oro Tú vuelve más oro Siempre pensé que no te debiste ir No me te falta por oro Eres mi tesoro No sé por qué día te olvidaste de mí De mí, de mí, de mí No sé por qué día te olvidaste de mí De mí, de mí, de mí De mí No sé por qué día te olvidaste de mí No sé por qué día te olvidaste de mí No sé por qué día te olvidaste de mí No sé por qué día te olvidaste de mí No sé por qué día te olvidaste de mí No sé por qué día te olvidaste de mí Y nos traigan los caros, cerradamos cuando damos paz Toda la mentira cuando tú me decías Baby te extraño, que duríamos los años Baby todo lo engaño Ojalá que se acabe este tema, por fin yo me olvido de ti Es que no sé dónde estás, no sé dónde estás Todo por la tima es que te vi sonreír Te deseo, no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando vuelvo a ti más, es que te vi sonreír Te deseo, me hango, te tengo ganas finas So que niña te olvidó, no sé de mí Me, 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 me Que niña te olvidó, no sé de mí Me parece que es importante apoyar la música Y en especial a aquellos jóvenes que están incursionando en este arte Así que mañana seguramente te vamos a ver en Xena En el casting de la cadena y todos aquellos que quieran participar Gracias por acompañarnos hoy Gracias por compartir muchas gracias Parte de tu vida También un mensaje a toda la gente que nos está viendo Por favor, para que también pueda de alguna manera Procuchar tus sueños y sobre todo Y a ti más gracias Gracias por ver el video 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 Va a cocinarnos Dice que Farrujito va a cocinar Ya está, ya miramos Ya está Farrujo Ojalá que no vaya a quemar el agua No solo es cantante No solo es cantante Farrujo Podemos pasarnos Probablemente si me siento preocupado Si Farrujo que tenga Abole a los socios Gracias por ver un ratito Gracias Y le aviso Sí ¿Verdad? gracias gracias este plato probando aquí la comidita del chef Negroni este es pescado la plancha muchas gracias muchas gracias buen provecho gracias querido gracias por conversar aquí con nosotros mira, si, que tal eres para el baile te gusta bailar también? claro mucho, bueno, estás invitado pasar a bailar con nosotros Andreguita, a bailar Guatemala a bailar Guatemala a bailar Guatemala y a bailar Guatemala ¡úsica! Vinicius conference y nada a hacer si el le 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que sale Parruquito. Mira, el Iberacín no va a aprovechar aquí. Solo lo miramos tanto a ver. Pero Parruquito, por favor. Disculpa. Vaya Parruquito. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está Parruquito. Ya, listo. Ya, la caerá a ella. Vamos a ver. Vamos entonces con el probático. En el primer lugar, nos dejamos. Si ven, ¿qué? 1, 2, 3, 4. Vamos así, Gabriel. Regreso, Miguel. Regreso. A un lado, 3, 4. Vamos lo mismo para el otro lado. 3, 4, 5. Cuidado, 3. Vamos a ver el siguiente. Voy a abrir y damos paso adelante, adelante, atrás, atrás. Adelante, adelante, atrás, atrás. Adelante, adelante, atrás, atrás. Y eso lo podemos decorar con nuestros brazos. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Bien. Vamos al siguiente. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Bien. Arriba y abajo. Arriba y abajo. ¿Qué le parece? Arriba y abajo. Arriba y abajo. No quiere buen bailador, ahí dijo. Vamos, pero así se prende, así se prende. Así se empieza. Así. Arriba y abajo. Moviendo nuestra cintura. Y en nuestro cuarto. Suspirando. 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 Muy bien. Vamos a ir agregando otros mientras vamos bailando. Pero vamos a completar con esos pasos. Así que vamos con música. 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 Gracias. 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 Gracias.